El vocal ejecutivo del INE en Michoacán, Joaquín Rubio Sánchez, informó que habitantes de Aquila robaron paquetes electorales de seis casillas electorales, que eran trasladados por su personal y escoltados por fuerzas federales durante la madrugada de este lunes. Fue detenido por pobladores de varias comunidades de Aquila, hicieron un reten en la carretera, le quitaron los paquetes a nuestros cabes, aunque ellos iban no con suficiente, pero sí iban acompañados con la policía federal y militares. En entrevista Rubio Sánchez dijo que aunque los paquetes robados a las cuatro de la mañana de hoy no representan ni el 20% de los votos recaudados en el distrito, se recuperarán todos los votos a través de las actas de escrutinio para hacer valer el derecho de la población que acudió a las urnas. No ponen riesgo absolutamente nada, son seis casillas, no representan ni el 20% de las casillas instaladas en Aquila y tampoco, mucho menos para un distrito local o un distrito federal y menos para la gubernatura. Vamos a ver si podemos respetar las actas de escrutinio fórmico y poderles presentar para que el rural tuviera que tomar en cuenta a toda la población que votó. Joaquín Rubio destacó que otro conflicto que se presentó durante la jornada electoral del domingo fue la retención de paquetes electorales de tres casillas de la comunidad de Quinceo en el municipio de Enahuatzen. Hay un problema ahí entre partidos políticos y desde ayer están retenidos desde las 10 de la noche por esos representantes de partidos políticos. Ya hablamos con ellos de aquí a nivel estatal para que hablen con ellos y dejen al CAE llevar los paquetes al distrito 7 de Zacapú. Aún así no hemos tenido respuesta ni de los partidos políticos ni del jefe de tenencia. El vocal ejecutivo del INE dijo que estos dos incidentes no ponen en riesgo de anulación a la elección en los dos distritos donde se registraron, ni manchar la imagen de una elección que estuvo por arriba de las expectativas, con una participación del 56% de la población, cuando la media nacional fue del 48%. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.